¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos con más MK8 Donde vamos a ver muchas más partidas online, mucha competencia y desenlaces muy frenéticos Debido a que es lo mejor del juego Porque como uno sabe, si uno termina en primer lugar en la última vuelta antes de llegar a la meta A veces uno termina en sexto o en séptimo Porque así las cosas como son y más y los pilotos son bastante expertos Ahora sí estamos preparados para la primera partida o preparados para la siguiente partida Yo elegí la senda arcoiris del Nintendo 64 ya que es una de mis favoritas Aparte de ser increíblemente larga Pero en esta solo cuenta de tres secciones y no de tres vueltas Porque si no sería muy larga y sería un poco aburrido Y mira como están los minis interactuando antes de empezar Bien, hay que prepararse La pista arcoiris del Nintendo 64 Bien, que salida Aparte de tener destreza se requiere suerte Porque hay algunos pilotos Y desde que empiezan en primero se quedan en primero ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué mala suerte! ¡No he cogido nada! ¡Fuera, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Qué idiota soy! Tiene una bomba en la mano y tiene el caparazón Tengo que tener mucho cuidado al lanzar las cosas ¡Pero caray! Pero el primero ya está lejos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! Última vuelta Última vuelta O mejor dicho Última sección Porque no son vueltas Se ve todo muy bonito desde aquí arriba Por favor ¡Que me salga algo bueno! Otro champiñón Bien, el quinto va, el quinto va ¡El sexto va, el sexto va! ¡Ay, menos mal que no fue el séptimo! ¡Que ahí se pone feo! Los finales impredecibles y las carreras frenéticas Eso es lo que destaca Mario Kart 8 O cualquier saga de Mario Kart Muy bien, muy bien Me fue bien, pero quiero que esta vez me vaya mejor Voy a elegir la ciudad Koopa de Nintendo 3D ¡Ay, sí, 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 no, no! ¡Oh! Bien, todos están preparados Son las mismas personas Nadie ha salido y nadie ha entrado Voy a empezar ¡Eh, listos! ¡Muera! ¡Ja! ¡Eh, con permiso! ¡Permiso, por favor! ¡Qué molesto es Cuando quieres coger algo Y no coges nada Vamos a coger rupias Rupias Y más rupias Ok, genuo Ya tengo uno exactamente detrás de mí ¡Y le dieron! ¡Oh! Una bocina me puede ser Muy útil para Momentos imprudentes Y cuando digo momentos imprudentes Quiere decir caparaciones azules El objeto más molesto que hay en el juego Me quiere andar con un boomerang Lo que tengo que hacer ahora es Manejar lo más rápido posible Para mantener cierta distancia Así que si pasa algo Yo tener la suficiente ventaja Para poder recuperarme ¡Oh! No veo nada Bueno, no veo No veo algo Porque puedo ver toda Toda la pista O sea que Puedo ver algo Última vuelta Bien Ojalá siga así Hasta el final ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Oh my god! Aquí viene la molestia Buen intento Pero no es lo suficiente ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No tengo nada! ¡Caray! Y eso es a lo que yo llamo Un final impredecible Bien preparados Todos están preparados Todos están listos Bueno, hay algunos Que ya están listos Esperar, esperar, esperar Buena suerte a todos Porque algunos La necesitarán ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Elige, elige, elige ¡Eh! ¡Al estadio! ¡El estadio es sidebike! Un estadio es de un juego clásico Y muy amado por todos En lo que ya han jugado La primera Nintendo ¡Oh! Y lo que tiene de diferente Entre las otras pistas De... Que hay en el juego Es que La pista puede variar En los obstáculos Porque en una carrera Los obstáculos Puede estar en un lugar Y en otra carrera Puede estar en otro lugar ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Otra bocina! ¡Ah! Para que no se pasen ¡Hey! Algunos que se pasan De incontentos De esta posición Yo no quiero terminar Igual que la última vez Por favor Una posición mucho más Decente ¡Oh! Estrella Hay una estrella Detrás de mí Y lo último Porque quiero que me den Un vejigazo Con una estrella Que me salgo Algo más Que no sean champiñones Ya estoy Ya están los champiñones De ellos No Esto es el polvo Caparazón verde En quinta posición Y como el colmo Entre los mayores colmos Es Estos dando En último lugar Y que te salga Un plátano Esto sí es el colmo Otra Le están volando Uno arriba Vamos a ver Si tenemos Un buen desenlace ¡Hey! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Ja, ja! ¡Uh! Cuarta posición ¡Qué! ¡Bien! Muy bien La partida Fue bastante emocionante Y con un final Algo impredecible Esto fue Mario Kart Si les gustó Un me gusta Y suscríbanse Así que ¡Adiós!